El nuevo canal interoceánico que cambiará a Sudamérica, es este video que me mandaron gracias, neta gracias por mandarme tan buen material a mis redes sociales. En esta ocasión hermanos conoceremos este megaproyecto, yo soy César, desde México te abrazo, mis ticos, conozcamos este megaproyecto que muy seguramente, en efecto, cambiará, no solo Centroamérica, también Sudamérica. Bien, conozcamos el próximo canal seco de Costa Rica, veamos de qué se trata, bienvenidos. Mis hermanos, yo insisto, gracias por nutrirme de información, este video me lo acaban de enviar a mis redes sociales, se llama el nuevo canal interoceánico que cambiará a Sudamérica, el canal seco de Costa Rica. Esto es un video del canal Edu, Educamundi, que te invito para que vayas y lo sigas. No sé si recuerdas, pero hace poco subí un video, precisamente de un megaproyecto muy similar en México. En México, con diferencia del canal de Panamá, es un, es vía terrestre, este canal que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico. En esta ocasión vamos a aprender del proyecto, en efecto, no he investigado absolutamente nada porque es justo eso. Vamos a conocer a través de este video, si surgen dudas, bueno, pues investigamos más, más a fondo. Qué interesante, Costa Rica aportando esto y es que tiene mucho, mucho poder de crecimiento. Todo puede tener muchos recursos que explotar sin poner en riesgo el bienestar y la naturaleza, por ejemplo, de Costa Rica, que es mega diversa. Vamos a aprender juntos de este nuevo gran proyecto que Costa Rica estaría uniendo a ambos mundos, ambos océanos. Canal interoceánico, nuevo en Costa Rica. Veamos de qué se trata. Desde Costa Rica llega el proyecto que competirá contra el canal de Panamá. Descubre mucho más en este video. En las últimas décadas, varios países de Centroamérica, Colombia y México han estado considerando la posibilidad de construir y operar un canal seco transoceánico que pueda competir contra el canal de Panamá. Hay siete proyectos en marcha para llevar a cabo esta idea. El canal seco consistiría en dos puertos principales, uno en el Océano Pacífico y otro en el Mar Caribe. Claro, ok. Conectados por dos líneas ferroviarias rápidas y con capacidad de carga, junto con las instalaciones logísticas para acelerar el intercambio de mercancías. Bastante interesante hasta aquí. Es totalmente igual al de México. Y aquí hay muchas ventajas y virtudes que nos ofrece este esquema, este nuevo modelo de negocios, de trabajo, digamos. Que es que la ruta puede estar abastecida en sus alrededores de fábricas que pueden apoyar a la logística también. En fin, está muy interesante. Vamos a conocer un poquito más hasta aquí. Es el mismo proyecto que México ya tendrá en marcha, incluso este año ya, en teoría, ya debería de estar. Este video también aquí te lo dejo, el de México, para que vayas y lo sigas. Que estaría ahí disminuyendo un poco la carga de trabajo que tiene el canal de Panamá. Como les digo, hasta ahorita lo que sé, al menos con el de México y Panamá, pues las ventajas que ofrece, como les digo, es que a sus alrededores se pueden instalar nuevas fábricas. Ayudando mucho al aceleramiento y posicionamiento de la mercancía. La logística ya ayudaría mucho. Aparte, en efecto, cargas mucho más en un barco. Evidentemente, la ruta acuática en ese sentido es bien eficiente, pero en el sentido también de la velocidad, pues gana a través de las vías férreas. Entonces, vamos a conocer un poquito más. Bastante interesante hasta aquí, ¿eh? El canal de Panamá, una hazaña impresionante de la ingeniería que revolucionó el comercio global. Ha demostrado ser un éxito resonante en términos de logística y economía. ¿Y qué es la columna vertebral económica de Panamá, por cierto? Ilustran el poder de tales infraestructuras para impulsar el desarrollo económico. Impresionante, el canal de Panamá, man. Sin embargo, la construcción de canales similares a lo largo del continente americano ha demostrado ser un camino lleno de obstáculos y desafíos. Proyectos impulsados por promesas políticas electorales, aspiraciones bien intencionadas, pero quizás mal planificadas de ciertos grupos, o conceptos respaldados por poderosos lobbies políticos y económicos, han surgido y caído en el camino. Pero no te equivoques, porque hay un país que está demostrando que puede superar estos retos y convertir un sueño audaz en una realidad tangible. Este es Costa Rica, la joya de América Central. Una nación que está emergiendo con una propuesta ambiciosa y prometedora. Bien. El canal seco. En Costa Rica, un proyecto de canal se está realizando desde las sombras, respaldado por una visión clara, una planificación meticulosa y un apetito insaciable por el progreso. Y tenemos el privilegio de contarte todo sobre él. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante para explorar el canal seco de Costa Rica. Una propuesta que promete redefinir el mapa de las rutas de transporte global y cuyo impacto podría resonar mucho más allá de las costas de este pequeño pero valiente país. ¡Prepárate para quedar asombrado! Al igual que otros países centroamericanos, Costa Rica ha tenido planes para construir su propio canal desde el siglo XIX, cuando otras naciones como Perú y Estados Unidos ofrecieron construir un canal a través de la frontera fluvial entre Nicaragua y Costa Rica. Antes del canal de Panamá. Yo supe eso gracias a mi hermano Fofo en Costa Rica, en Alajuela, en el museo. Ahí él me platicó precisamente esto. Había planes por parte de Estados Unidos y algún otro país, ahí dicen que Perú, de instalar en la limitación de Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, algo pasó, no recuerdo bien la historia, algo sucedió que dijeron, ¿sabes qué? No nos conviene, nos conviene más en Panamá. No recuerdo cuál fue, a ver si nos platica el video. Durante el siglo XX, especialmente en la segunda mitad, se llevaron a cabo esfuerzos más serios para desarrollar estudios técnicos y determinar la viabilidad de construir un canal seco utilizando las tierras planas del norte de Costa Rica. En este escenario de la competencia con el ícono del canal de Panamá, varios proyectos se alzan con la esperanza de dejar su marca en el mundo del transporte marítimo y desafiar la supremacía del gigante centroamericano, el Canal Seco. Costa Rica se ha posicionado... Y esa es la ruta de Cruz de Guanacaste hasta Parismina, Parismina de Limón. Esa es la ruta. ...mente en la carrera por desafiar al canal de Panamá, con su propuesta audaz y visionaria. Con una ubicación estratégica y una planificación meticulosa, el Canal Seco promete ser una solución logística innovadora y eficiente para conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del territorio costarricense. Si los trenes pueden viajar a una velocidad de 100 kilómetros por hora, el tiempo de conexión entre el Pacífico y el Atlántico sería de solo unas 3 horas. ¡Una locura todo el tiempo que se ahorraría! ¡Claro! ¡Tres horas nada para cruzar! ¡Impresionante! Eso ayudaría demasiado. También se necesita un gran número de materiales, muchos de los cuales son locales y servicios profesionales de empresas cercanas. Por lo tanto, los beneficios económicos para el país serían impresionantes en términos de empleo. Uso de materias locales y contratación de empresas cercanas. Siempre y cuando no se ponga en riesgo la naturaleza de este país. Ellos, yo sé que lo van a cuidar, o sea, en Costa Rica son así. Ellos cuidan su naturaleza. Entonces, si está en riesgo un ecocidio, o sea, si un ecocidio jamás lo permitiría Costa Rica. Espero, ¿eh? Espero y no sé a ver qué pasa, pero suena muy bien. Tres horas para cruzar suena demasiado pura vida. Tiene como objetivo generar entre 3.000 y 5.000 empleos durante la fase de construcción, así como 1.000 puestos de trabajo permanentes para su operación. El canal seco transoceánico es el proyecto que promete impulsar la economía de Costa Rica durante los próximos 50 años. El establecimiento del canal seco en Costa Rica podría tener importantes ventajas. El canal de Panamá ya está operando al máximo de su capacidad, por lo que el gobierno panameño ha construido nuevas exclusas para permitir la navegación de grandes barcos. Sin embargo, el uso de contenedores como medio de transporte sigue creciendo a un ritmo anual del 10%, y en algún momento no podrán con todos los barcos que llegan. Si esta tendencia continúa, podría llegar un momento en el que el canal de Panamá no pueda manejar la afluencia de barcos que llegan a diario, lo que podría generar demoras y cuellos de botella en el comercio internacional. Totalmente, y ya se ven problemas de este estilo, ya hay en Panamá problemas similares. Al ofrecer una ruta alternativa y complementaria al canal de Panamá. Este proyecto podría aliviar la presión sobre la infraestructura existente y proporcionar una solución adicional para el transporte de contenedores. ¿Qué desafíos crees que podrían enfrentar estos proyectos en su camino hacia el éxito? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Queremos leer tus ideas, perspectivas y expectativas sobre estas ambiciosas iniciativas. A ver, ¿suena emocionante? Sí. ¿Suena retador? También. Yo pensé que ya estaba en construcción, el título me engañó a mí. O sea, yo creí, yo honestamente creí que ya era un hecho y que se iba a trabajar. Es como tal vez una idea nada más, pregunto yo a ustedes, chicos. Esto es una idea nada más, ya se está trabajando, lo dudo, ¿eh? Por lo que al final dijo en el video, creo entonces que todo queda ahí, como en una idea y una potencial idea que mejoraría mucho, pero por algo no lo han empezado. Porque siento yo que esta idea no es de ayer, sino es de ya hace algún tiempo. En efecto, Panamá ya se ve en un poquito de problemas para abastecer, no dan abasto. Es una gran ingeniería, sin embargo, se está ahorita probablemente en algún cuello de botella famoso, ¿no? Y necesite desahogar. Pero, bueno, aparte del Istmo de Tehuantepec, que es el mexicano que ya está allá para funcionar según el último trimestre de este año, no sé si en Costa Rica ya lo estén trabajando o simplemente quede como una idea. No sabía que en Guatemala también se trabajaba con algo parecido o como idea también. Y en Honduras. Interesantísimo lo que puede suceder y es que el tema económico... Las condiciones están para Centroamérica y para México en hacer este canal, ¿no? Están las condiciones por la condición geográfica en las que nos encontramos, ¿verdad? De esto a que se haga es complicado. Se puede poner en riesgo muchas cosas también. No es como que muy fácil. ¿Por qué no lo han hecho? Es mucha, mucha inversión. Que de hecho, muy probablemente cualquier país mexicano y centroamericano requiriera de inversión extranjera para que esto fuera posible, ¿no? Además, el tema del impacto ambiental también puede ser un tema. Bueno, hay muchas cosas que evaluar y por eso tal vez, pues, no son enchiladas, amigos. No son quesadillas, pues. Pero, bueno, lo más importante es qué opinan ustedes. Quiero saber si es una idea, si ya es un hecho. ¿Qué opinan ustedes? Yo, mira, me quiero ir con esta frase. Costa Rica es potencialmente para hacer cosas maravillosas. O sea, es una, como dicen, la joya de Centroamérica. Se sabe. Y son propuestas que pueden avanzar muy, muy bien. Se están estudiando. Pero si se da el paso, bastante interesante. Yo los dejo, amigos. De verdad, gracias por estar acá en este canal. Si les gustó este video, denle like. Comenten por acá. Me encantaría leerlos. Gente de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica, de México. Por demás interesante y lo que siempre queremos en este canal es que nos vaya bien a toda Latinoamérica. Por supuesto. Yo les mando un abrazo pura vida y que Dios, que Dios siempre, pero siempre, me los bendiga. Bye, bye. Hasta luego.